Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy preparándome para un viaje de más de 6.000 kilómetros, 5.000 de los cuales voy a hacer más o menos 24 o 36 horas. Por lo tanto, antes de partir me estoy asegurando que todos los pernos importantes del vehículo, ya sea el de la rueda, debajo de la armadura, debajo del auto, etcétera, estén adecuadamente torqueados. Para eso, tengo acá en la tablet, no sé si se ve bien, pero los torques por catálogo del manual del FJ del 2007, todo el torque que hay que aplicar en los distintos pernos, además de una llave de torque. Estas las pueden conseguir en Chile no hay problema, o las pueden comprar afuera, como quieran. Y además, un juego de dados porque la llave de torque viene sola y para eso necesito un juego de dados. Así que vamos a partir por los neumáticos, les voy a ir mostrando el avance, además les voy a mostrar dónde regular el freno de mano, que también lo quiero dejar regulado, y un par de trucos de seguridad extra que estoy utilizando que se pueden conseguir por poco dinero. Ok, para los pernos de la rueda del auto, de acuerdo al catálogo, se requiere 82 pies por libre a fuerza, así que hay que regular la llave de torque a 82 libras, y ocupa una tuerca de 21 milímetros. Tuve que poner este adaptador para poder aplicar la fuerza, y voy a recorrer todos los neumáticos ajustando el torque. La llave de torque suena un click cuando llegamos al torque necesario. Ahí está ok. A veces le falta un poco. Está ok. Le falta un poco. Está ok. Y así con el resto de las cuatro ruedas. Ok, ya tengo las ruedas apretadas de acuerdo al torque. Fue bueno haberlo hecho porque un par de pernos, al menos uno en cada una de las ruedas, está un poco más suelto de lo indicado por fabricante. El otro truco que pueden usar para su seguridad en el camino, es utilizar un TPMS. Voy a dejar un link al video que hice sobre este TPMS, pero básicamente lo que hace es comunicar a este dispositivo, colocando un sensor en vez de la tapa del aire. Se coloca ese sensor, que manda una señal acá, y yo tengo unas alarmas para que me avise en caso de sobrepresión o bajo presión. Si es que uno circula más o menos a la misma altura todo el tiempo, a la misma altura sobre el nivel del mar, no es tan necesario, pero yo estoy bajando 2.500 metros a casi nivel del mar, y normalmente esa bajada hace que el neumático pierda presión. Y viceversa, si va a hacer el nivel del mar a más altura, aumente mucho la presión. Además, indica temperatura. Obviamente contra un reventón de un neumático nada te lo va a poder decir, pero es que si uno sigue las medidas, la probabilidad que haya un reventón es baja. Y lo otro, que cuando se pincha un neumático en un 4x4 permanente, es muy difícil detectarlo en el volante porque, como es 4x4, es difícil notarlo. Y con esto, la alarma me permite parar, no hacer el goma, la goma, valga la redundancia, hacer el cambio y seguir manejando con seguridad. Con un neumático manchado, una maniobra de emergencia, puede ser esperar las cosas en vez de mejorarlas. Vamos al ajuste de la palanca cambio. El ajuste de la palanca cambio no hay que sacar ningún tornillo, ni desarmar, entre comillas, nada. Lo que hay que hacer es levantar esta parte de la consola. Si es que les incomoda un poco, pueden desconectar, sacar la parte de arriba de la palanca cambio para que esto salga fácil y puedan trabajar más cómodo. Pero con una levantada en el sector de acá abajo, se ve el perno que hay que petar. Pero antes de hacer eso, debajo de la palanca de cambio, hay una tapa que hay que remover. Se puede remover con la mano, no hay problema. Esta de acá. Y después de hacer eso, basta con levantar aquí para hacer la pega. Lo que sí yo tengo que hacer antes de hacer eso, además de sacar esta tapa, no lo comenté, pero si es que alguno de ustedes tiene esta alforja, también hay que sacarlas antes de realizar la pega. Ese perno de ahí, no sé si se aprecia bien con mucha luz, pero ese perno que va ahí es el que hay que petar. Se gacha el tiro porque el eje que está ahí al medio, ese que estoy iluminando, va conectado a la palanca manual. En mi caso, puede haber alguna diferencia entre distintos modelos. En mi caso es una llave número 12, la que veo axonar. Ahí estamos listo, quedo con tres clics. Perfecto, de acuerdo a lo que indica la ley chilena. Estaba con cinco. Y después, para colocar la tapa, esta parte, ese conector de ahí se pone primero y después se baja. Ahí está. Y me falta colocar de vuelta las alforjas. Ya estamos con las alforjas puestas. Si están preguntando alguna cosa del FJ, voy a dejar el link en la descripción del video a todas las cosas que han visto. Voy a dejar el link donde comprar la llave de torque, etcétera. El TPMS. Ahora me voy a meter debajo del vehículo para chequear la armadura y también chequear ahí abajo los pernos de la suspensión. Es lo único que me está preocupando en estos momentos porque como la suspensión la cambié yo con mi hermano, desde que lo cambié no he hecho un chequeo. Bueno, hice un chequeo hace dos años que fue la última vez que viajé y no lo he vuelto a hacer. Así que voy a aprovechar de hacerlo ahora. Al igual que en la suspensión trasera. Chequear que todo esté de acuerdo a torque. Es importante que además del torqueo, la presión de los neumáticos, el ajuste de los frenos, etcétera. Asegurarse que tengan todos sus líquidos como corresponden. Si se fijan, en todos los líquidos o los materiales cuando se calientan o se enfrien, se expanden, no se contraen. Y hay líneas que indican el mínimo cuando está frío y el máximo o mínimo cuando está calienten. El auto no lo usó desde ayer. Este líquido es toque y lo tengo que revisar. Esto no es importante, así como que vaya a ocasionar un accidente, pero sí en temas de seguridad es importante el agua de los limpios parabrisas porque si es que hay muchos insectos, muchos insectos en el parabrisas pueden obstruir nuestra visión y es importante tener buena visión cuando conduzco. Para medir el aceite y ver si es que está en buenos niveles, es importante tener el auto andando para que circule el aceite, porque si no está andando el aceite baja a la parte de abajo. Tiene que estar circulando para ver que efectivamente la cantidad de aceite es la que corresponde. Lo mismo revisar, chequear el nivel de... si es que su batería no es de gel, chequear el nivel de ácido que tiene. Esta está hasta ahí, un poquito menos del upper level, así que está bien. Lo mismo con su líquido de freno y en este caso tengo dos frascos de líquido con freno, no sé para qué son exactamente cada uno, pero sí sé que tengo que preocuparme que no esté por debajo del mínimo y tampoco esté por sobre el máximo. Igual voy a hacer este chequeo con el vehículo andando, pero si prendía el vehículo no me van a escuchar bien. Lo otro que pueden hacer es verificar carga con un tester o si tienen un cargador de batería, dejarla la noche cargando para asegurar que no tengan problemas con la misma. Y si es que tiene una batería en falla, lo ideal es cambiarla y si no van a tener que andar o con cable o con una solución que pueda permitir encender el auto cuando la batería se gasta, sin embargo no es recomendable. Me falta pegarle una buena limpia aquí al motor con vapor. Seguramente ya no vale la pena porque voy a salir de viaje, pero seguramente a la vuelta voy a pegarle una buena limpia al vehículo. El torque para el perno que afirma el amortiguador es 72. Ese clic quiere decir que está en el torque correspondiente. Estos pernos no es necesario torquearlos porque tienen un pasador que evita que se suelten. Ahora me voy a preocupar de esos pernos de ahí. Bueno, de todos los que toqué con la suspensión, estos de acá. Estaba pensando, tengo un documento en Word donde están los torques de los principales pernos del FJ. Y lo que voy a hacer es voy a dejar un link al grupo en Facebook, en donde voy a dejar el documento para que lo puedan descargar las personas que quieran descargarlo. Estos pernos de acá, de este armadura, son el torque de 30 libras, perdón, 30 pies libras fuerza. Y los otros no me acuerdo, tengo que ir a mirar el torpedo. Bueno, no voy a seguir filmando. Ya se hicieron una idea ya de los pernos que hay que apretar. Van a estar todos de todas formas en el documento que les voy a dejar. Se supone que cuando uno lleva el vehículo a la revisión de los 10.000 kilómetros le hacen un torqueo. Pero, como todos sabemos y hemos visto en la prensa, los personajes de los talleres no son muy confiables. Bueno, eso era. Antes de terminar, comentarles que también voy a revisar esto porque quiero asegurarme, voy a andar cargando combustibles. En estos momentos los tengo vacíos. Que todo esté bien para el viaje. Ahora sí, eso era. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.